Un tráiler en el que viajaban 200 migrantes fue asegurado en Ramos Arispe, Coahuila. El rescate ocurrió en la carretera Monclova, a la altura del ejido El Mesón del Norte, en un filtro de la Policía del Estado. La policía estatal hace el alto a un vehículo de carga y en el que, mediante una entrevista y una inspección, se detiene al chofer, a su acompañante, y con la inspección se logra rescatar a 200 migrantes que, de acuerdo a los protocolos, inmediatamente se les ofreció agua, verificar el estado de salud de ellos y coordinarlos con el Instituto Nacional de Migración, asimismo con la FGR, para ver la situación jurídica tanto del chofer como de su acompañante. Los migrantes, entre los que se encontraban mujeres, hombres y menores de edad, eran trasladados asesinados en la caja del tráiler con la intención de llegar a la frontera norte del Estado. En datos preliminares, pues pretendían llegar a la frontera con Estados Unidos y, pues bueno, estamos ahorita nada más en la puesta de disposición. Ya tuvimos la oportunidad de hablar con el Instituto Nacional de Migración, nada más para saber determinar la nacionalidad de cada una de estas personas. La unidad y los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, en tanto los migrantes trasladados a la estación del Instituto Nacional de Migración. Se espera que las próximas horas sean llevados a la ciudad de Monterrey y de ahí repatriados a sus lugares de origen. Edgar Martínez, Noticias NMás.